Buenas jugones y jugonas, aquí estamos con nuestro personaje de Dark Souls Que bueno, como veréis, está... parece que más fuerte, y os lo voy a enseñar, mirad Tiene nivel 55, va a aguante, fuerza y vitalidad, 25, 24 y 29 La destreza la tengo en 18, que está capada, y aprendizaje en 12 Como veréis en el vídeo del lobo, el de Sif, creo, encontramos un asco muy grande Y nada, fuera de cámara se la dimos Estuvimos farmeando y llegamos a subirlo del 10 al 13 del Claymore Y bueno, ahora tenemos una señora arma que hace 367 años Y nada, vamos con una mezcla de caballero de élite y hierro negro Espera, hierro... ¿Cómo está? La vamos a cambiar, vamos a ponernos Bueno, está bien, plata 39, está bien Y vamos con el anillo de abejorro y el de favor Bueno, hoy os voy a enseñar un truco Vale, que es lo primero Hay que hacer esto Vale Y ahora aquí Cambiamos, vale Cuantas más humanidades tengamos, mayor porcentaje de drop Estamos haciendo esto porque queremos subir el pacto del caos Que es el de las hijas del caos A un nivel superior Y así nos da una magia más potente Y aparte nos hace un atajo especial Para no comernos un bicho Y bueno, así veis también Una zona donde yo farmeaba Humanidades Ya me he gastado 10 11 Eso es lo que llevo O sea que hay Vale, lo dejamos ahora Venga, va Vamos a gastar la 12 Ava ¿Veis? Total Vamos a... Vamos con 12 Humanidades Ni nos inmutamos ya Y bueno, desde los grados profundidades vamos aquí Nos colocamos a mano derecha Y... A matar ratas Vale, en este caso no ha salido nada Y ahora veréis Tenemos que llegar a 30 Vale, ¿te ha estado? Vale, me ha quedado raro la cámara Ahora Vale, vamos bien Wow, wow, wow Vale, pues nada En principio ahora no nos quieren dar Humanidades las ratas Así que nada Hay que gastar un tiempo, ¿vale? O sea que... No, no, no... Du, 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 du... Vale, mirad Lo veis aquí, humanidad Vale, vamos a hacer esto Así hasta llegar a 30 Así que, nada Antes, hace unos minutos Hicimos el truco de Que os enseñé, que era el de Venir aquí, farmear las humanidades Y ahora, nos vemos aquí A ver si fue del caos Vale Bueno, como podéis ver Ya estamos aquí Y hasta hablamos con ella Y en vez de refrozar Ya estamos en este pato Ofrecer humanidad Si Pato y la edad profunda Vale Como veis Esto todo el rato Hasta que Cuando llegues a Lo que tiene es que Te adelanto un trozo Más Más adelante De Para saltarte Un boss Que no es necesario Realmente matarlo Y además consigues Un Un casco Bastante interesante Que para Otra zona Luego te Te viene bien Porque no No ves nada Es muy oscuro Entonces pues Son cosas que te ven Bien Bueno Perfecto para eso Convertir con otro objeto Vas con el casco Y ya está Cuando llevas 15 Creo Te dice No, no Te da la humanidad O te da no sé qué No sé De rango adquirido Si yo me acuerdo de eso O sea Estar en el En el 1 O algo así Este Es eso Tienes que hacer 1-1 Tienes que hacer Bueno Madre mía Yo es que De esto sí que me acuerdo Que hacías 30 Y tranquilamente Te dejaba hacer las cosas Y demás Tienes que hacer A ver Quedan 5 No tiene que Creo que era Le dar las Estas Y ya está No creo que quedaban más Ya está No, no me queda otro Pues el último Este era Ya está Y a ver Aprender magia Este me encantaba Y ahora Y ahora no sé Si es por este lado O por el otro Es por el otro lado Bueno, ya que estamos aquí Descansamos Y vamos a subir el nivel Ya está Ya está No tiene nada Modificar Vale Vale Descansamos Descansamos Y bueno Y bueno Y bueno Vamos allá Vamos allá Vamos a subir el nivel ahí lo pudimos esquivar seguimos por aquí viene nada pues nada lo hemos intentado y ahora luego pues esto era el truco para conseguir el atajo vale pero no lo podéis ver aún vale ya tenemos la magia y demás que es lo que quería y este le vamos a llamar el truco 1 después de de eso luego os enseñaré en otro mapa el vídeo de cómo hacer conseguir bastante